Vamos a hablar de moda, color, alegría, ya la recibimos a ella, Guille Balbuena, ¿cómo estás? Hola, Guille. Hola, chicas, Ceci, Andreita, buen día a mi querida audiencia de Real y Televisión, que la verdad, un amor todos los que me dicen que me ven, que nos ven y que nos siguen cada día. Es un programa muy visto. Por suerte, Ceci, y la verdad que yo me di cuenta de lo que se mira teniendo este micro, porque siempre del otro lado, del departamento comercial, vendiendo estos espacios y los de todo el multimedia, uno a veces, hasta que no prueba, no se da cuenta la llegada que tiene y es un montón. Bien, así que... Llegaste para quedarte. Para quedarme. Es así. Muy inamovible. Claro que sí. Nos encanta. Bueno, gracias. Hoy en realidad estoy tirando, digo, los últimos cartuchos en mí, vestida así, de verano, porque no quiero que se vaya. Divino el luquete, divino el luquete. Hablábamos que estamos de negro, muy pum para mí, que no me gusta el negro, muy pum para abajo y qué suerte viniste a traer un poco de... Me vine con los brillos, chicas. De brillo. Sí, brillo, pero discreto porque es en tonos pasteles, ¿verdad? Sí, claro, claro. Muy lindo lo que tiene puesto. Guille, no sé si querés mostrarlo, describirlo. No, en realidad es un vestido que tengo puesto corto, tiene un volado en uno de los costados y cierre, y perdón, y cuello cerrado en cuero color plateado. Y tiene una chaquetita, porque a mí me encanta combinar, haciendo juegos, muy livianita, para cuando refresque un poquito me la traje porque salía a la mañana, así que con chaquetita también incluida. Qué canchero, qué buena propuesta, porque eso es un vestido, o sea, es algo que por ahí el normal de la gente lo pone para vestir, para ir a un evento, pero con la chaqueta lo llevas de manera más canchera. Así es, Andreita, lo baja porque es una bomber y es opaca. Claro. Entonces, el brillo del contrasta, el brillo del vestido con la chaqueta. Igual cuando recorro la empresa veo las caras de, oh, y yo les digo, hoy tengo micro, aunque yo siempre me he dicho muy, pero bueno, los días de micro le pongo un poco más de brillo a la vida. Y no se encanta. Y si alguien no la conoce a Guille, acá por el programa, seguramente la va a ver en la calle y la va a identificar. Pero va a decir, cómo va, vestida así a esta hora, divina, una reina siempre hermosa. Claro que sí, me he visto igual para una fiesta que para andar por la vida, por eso uso toda la ropa y recomiendo que la usen, la ropa que se compran siempre, no solo que la tengan guardadita para un evento. Ahí está, buenísimo. Así que bueno, hoy les trajimos con Sofi unos looks con mucho color y ya pensando en los días que va a bajar un poquito la temperatura, aunque no nos guste. Tiene mucho color el primero y es como yo, que uso mucha estampa combinada, la parte de arriba con la misma estampa que la de abajo y hasta le agregamos la chaqueta con la misma estampa. Así que la vemos a Sofi. Buenas chicas, ¿cómo andan? Bueno, arrancamos con este cambio de look a mostrarles estos outfits que armamos con Guille. Este es uno de mis diferidos, me encanta. Como ya sabrán, todo lo que es así estampadito, estilizo un montón. Y encima este color lila está súper en tendencia, así que me encanta. Este conjunto es de las pepas, muy carichero. Tiene estralitas acá, pantalón, que me encantan. Le dan muchísima onda. La blusita es de Gaza y el pantalón es de crepe. Muy linda tela, no se arruga, ideal para llevar para un viaje. Obviamente podemos combinar las piezas por separado. Esto con un pantalonero, bomba. Esto con un top negro, top blanco también, bomba. Y yo combiné la parte de abajo con estas zapas de Clara Barceló, muy cancheras. Vean lo que son, negras, ideales, por blanco, todo. Y podemos completar el outfit con una campera. Siento que esto te recontra, viste. No, 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 no. La vamos, eh. No, no. Es una locura. ¿Qué opinión? Bueno, ahí... Seriosa total. Que opinan. Y ese cambio de look divino con ese carré rubio que se hizo a Sofi. Todo le queda hermoso, obviamente. Acá lo que nos propone Sofi, que lo armamos en conjunto también, es un conjunto de la misma estampa de las pepas, tanto en el pantalón como en la blusa. La blusa es de Gaza, liviana, sueltita, manga amplia y cuello cerrado. Con dos botones divinos en dorados y negros que son bien de diseño de las pepas para asegurarla en el cuello, en la parte de atrás. Y es a la altura de la cadera. Pero son esas blusas que las podemos usar todo el año. Es más, en invierno le podemos poner algo abrigado encima o mismo una polerita debajo, porque es una polera bien amplia, de Gaza. Y este estampado ochentoso que nos proponen las pepas con figuras geométricas y flores es divino y como bien dice Sofi, estiliza este estampado y los colores lila son tendencia. Es en lila, azul, marrón, naranja. Tiene una estampa que en vivo, no saben lo que es, preciosa. Y yo en el próximo look les voy a contar un poco más de la campera que tiene puesta encima, porque la usamos para el próximo look para que la vean. Es también la misma estampa. Es la misma estampa. Ay, no puedo creer. Es una bomber bien abrigada para usar ahora a partir del otoño. Y lo bueno es que también la mostramos con un color liso para que vean que ese contraste queda divino. Porque estas son prendas que las vamos a seguir usando. Ahí estamos viendo la modelo del medio, le cuento a la gente de la radio, es una modelo grande de las pepas que está usando este conjunto, esta blusa, para que uno vea que se adapta a todas las edades. Claro, qué lindo. Porque la verdad que no hay edad para usar estas prendas de colores, porque los modelos son cómodos, son cancheros, ¿sí? Y en el caso de la modelo de las pepas, lo está usando con un pantalón que también lo tengo en casa de Guillermina, que es el modelo Ursa en color azul, que es también tiro alto, ancho, amplio, bien cómodo. Si lo quieren usar en el mismo estampa, como lo tenía Sofi, que a mí también me encanta, el pantalón es astrero, de tiro alto, con unos botones en la cintura dorados y negros divinos, y súper cómodo, no se arruga. Y esto también siempre lo aclaro, porque son esas prendas que las vamos a tener siempre, aunque tengamos un placar pequeño o un vestidor con ropa muy apretada, así como lo colguemos, lo sacamos y nos lo ponemos. Qué bueno. ¿Sí? Así que vamos a ver, sí, la segunda opción, con un vestido color azul, para que vean lo divina que también queda esta campera con el contraste de un color liso. ¿Cómo están? Bueno, seguimos mostrándoles los looks. Este vestido lo elegí, primero, porque me encanta el azul, las que nos conocen ya lo saben. Segundo, porque están seis y me parece una gran opción para esta época que ya se viene el otoño, porque tiene una calidad hermosa, es bastante abrigadito, si le ponemos algo arriba, tipo así, bien abrigado, porque es canchero. Así que pensé en combinar este vestido, me mire la espalda, hermoso, de bendito pie, que está en seis, la aprovechen, con esta puffer, que es muy canchera, me parece que re contrapega en las pepas. Y está, con un vestido largo, canchero, me copa, porque estamos como entrando en otoño, y la campera que siempre te salva, obvio. ¿Qué onda? ¿Les gustó este look? Pies, me puse estas zapas, sin olvidar de mostrarles. Lomas de Clara Barceló, es el nuevo lanzamiento, son unas zapatillas súper cómodas, encima negras que van con todo, como para hacerlo un poco más urbano y darle onda. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué les parece? Como nos decía, le cuento a la gente en la radio, divino. ¡Ay, qué divina ese color! La verdad que es un vestidazo de bendito pie, que está en seis, es un color azul, de una tela muy rústica, con mucha caída, es bretelero, lo podemos ajustar a los breteles, en función a si queremos mostrar más o menos cote, tanto en la espalda como en el frente. Lo que dice Sofía, al ser una tela rústica, se viene muchísimo, ya el año pasado lo hacía Natalia Antolín, de usar los vestidos con poleras debajo. Entonces es un vestido que también queda muy canchero, con las poleras que vienen ahora de microtool, o las poleras de Morley bien ajustaditas, o de algodón, con lycra, que yo tengo también de las pepas, que es una forma de amortizar la ropa y de usarla todo el año. Y encima le estamos poniendo esta bomber bien abrigada de las pepas, que es de la misma estampa del look anterior, corta a la altura entre la cintura y la cadera, tiene puños y cierre con cuello alto, entonces la podemos cerrar y abrigarnos bien, es manga amplia, bien como vienen ahora, esta cosa oversize, que la puede usar una chica y un chico, y talles amplios, cómodos, que le podemos poner también mucha ropa debajo. Pero se viene mucho este estilo de campera este año, de hecho las pepas la volvió a sacar en otros colores, que son los próximos looks, le voy a mostrar en colores verdes, naranja, marrón, que están en casa de Guillermini, los clásicos negros y crudos. Buenísimo. Así que, y ahí lo que está mostrando Sofi, que quiero aclarar, que es la zapa yendo, se llama. Es la nueva zapa de Clana Barceló, que entró ahora, que es la típica que recomienda Natalia Antolín. Como si fuera un zapato. Sí, para usarla con vestidos largos, faldas, para eventos, para quienes son cancheras, no les gusta usar calzado, sandalias o botas, y este es un calzado que lo podemos adaptar urbano y para eventos. Yo, Natalia, Antonín, la van a ver siempre en todo tipo de eventos con este tipo de zapatillas, con todos sus vestidos. ¿Te acuerdas cuando vino acá que no se usaba todavía y todos nos quedamos? Sí, y estaba con estas zapatillas, Sofi, y este estilo. Y estaba de zapa y no podíamos creer. Estas son negras, 100% de cuero, vienen con un recorte divino en la puntera tipo reptil, tienen como un cuero acharolado, bien negro, tiene un taco de 5 centímetros casi, por eso hablo de que es una zapatilla también para lukearla con algún vestido, porque tiene el taco ideal. Te despega. Te despega. Pero uno la ve y no es tosca, o sea, es una zapatilla fina, que queda linda en el pie, porque hay algunas que tienen mucho taco y son como un poco groseras, digo yo, para usarlas en un evento. Esta es ideal, con cordones, súper cómoda. Estas me las eligen mucho la gente más grande por la comodidad del calzado. Así que uno cuando va creciendo va eligiendo buen calzado para estar cómoda, que le dure, porque los pies nos duelen. Si caminamos, andamos mucho. Es una moda que la han adoptado tanto, bueno, las jovencitas como siempre, pero mujeres más grandes ahora salen a cenar y van con un vestido, un pantalón, y se compran zapatillas re cancheras. Y se ha adoptado mucho eso. Totalmente, a mí me encanta que, bueno, que obten ese look, porque es el look cómodo de cada uno. ¿Y sabés qué me dicen? La veo en la tele que se usan. Claro, ¿viste, Ceci? Es que es así. Uno, acá, ustedes están informando todo el tiempo de la realidad que nos toca vivir en Tandil y obviamente en el país y en la provincia. Pero bueno, yo que es mi micro chiquito de moda, también hay mucha gente que les damos ideas. Con lo que tienen en su casa, yo siempre les digo a mis clientas, tráiganse si se quieren probar con una falda, un pantalón o algo que ya tengan, que ustedes dicen, a esto me gustaría encontrarle algo. Bueno, acá estamos todo el tiempo tirando tips, cómo lo pueden usar o de qué forma. Y todo es moda, nada es moda y nada pasa de moda. Mientras sea lo que a ustedes les guste, se sientan cómodas, ya está. Con eso se nos nota. Cuando estamos cómodas y nos sentimos lindas, se nos nota. Así que pasen por casa de Guillermina, que siempre estamos para asesorarlas, ayudarlas en ese mejor look para ustedes. Y hoy les quiero dar un beso especial a mi amiga Misa, que cumple años, que vamos a estar ahí a la tarde abrazándonos y celebrando la vida juntas. Y a Moni, Moni Pugioni, que trabaja en mi casa hace 14 años. Y es lo más de lo más de lo más. Mi casa funciona al 100 y todos podemos salir a trabajar, a hacer nuestra vida. Porque ella está ahí. Ay, qué lindo. Haciendo todo, todo en la casa y que la casa siempre esté impecable y ama a mis mascotas. Para mis mascotas es su ídola. Yo sé dónde está Moni porque sé dónde está, cuando lo veo a Bimbo donde está o a Enzo, está ahí Moni. Así que, Moni, celebra la vida, que pases un día hermoso. Sabés que te adoramos un montón, te queremos y sos lo más. Así que gracias, gracias por formar parte de mi familia. Porque para mí es mi familia, Moni. La veo más que a mi mamá, por ejemplo, o a mis hermanos, o a quien sea. Así que, bueno, sigan celebrando la vida, agradezcan tener salud y brindemos un día más por la paz en el mundo. Que podamos tener paz y volver a la vida lo más normal posible después de esta pandemia. Gracias, Guille. Gracias, nos vamos al cierre con todos, todos los datos. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Cetas. Soy Tizaña. Clara Barceló. Casa Guillermín. Mitre 659.